Asoman el restángulo de juego, una idea conocida, por supuesto la llegada de un nuevo técnico deportivo de Inestia que también sale al terreno de juego bajo el aplauso de la parcialidad Como dan a estos son, si a Franco Agüero, a Pedro Ramírez, Benítez, Hugo de Matei, línea de cuatro caracteres En el medio, Moitia volvió a su posición de 8 ¿Dónde van a estar, vos Antoniño y dos mensedores, que son vos al hueso, en el medio, doble 5, Cabandero Jiménez Dormelé, Chaco Seméndez, por izquierda, con la parrilla del técnico, ahora del rey Estrella me está poniendo un poco deseoso La ansiedad abre a tanta gente, marcha el partido, amagó para moverlo ¡Alto coronel...! Camusca Tortu, todo vale, nos va a marcar Gómez, el torco de medio, empaos de excel y al arco, bailo la pilota y el que también tiene una cierta prisa La salida ahora, tiene el combinator, no tiene el profundo frío, corre a todas las dos cartas, bonita y placa, tiró cruzado, huy de la pelota, pegó el travesado, pide gol Se santa, segunda pelota, quitó el travesado, pide gol, se santa, segunda pelota, quitó el travesado, pide gol, se santa, segunda pelota, quitó el travesado, pide gol Apareció Lázaro Romero, para despegar la trasitoria del balón Segunda pelota, quitó el travesado, pide gol, se santa, pide gol Apareció la otra vez, 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 pide gol Lejos, el y de primera cruzado Impresionante, caminando hacia costa I lado, sobre medio del arco, viene el centro Pin tomar una cuerda de aire abajo I la tiró I lado, sobre medio del arco, viene el centro Pin tomar una cuerda de aire abajo voy aset ¡Gracias!